Buenos días, profesor. Con nuestro grupo le vamos a hablar del transporte activo. La membrana celular es la estructura fina que envuelve a la célula. Esta separa el contenido de la célula de su entorno. También está encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias a la célula. Y bueno, está constituida por una doble capa de lípidos que encierran las proteínas. Un gradiente electroquímico tiene dos componentes, uno eléctrico y el otro químico. El componente eléctrico es resultado de la diferencia de carga a través de la membrana lipídica. Y el componente químico es el resultado de la concentración diferencial de iones a través de la membrana. La combinación de estos dos factores determina la dirección termodinámica favorable para el movimiento de unión a través de la membrana. ¿Qué es el transporte activo? El transporte activo es un proceso de intercambio de sustancias a través de la membrana. Se realiza con gasto de energía y en contra de un gradiente de concentración. Es decir, desde un medio con menor concentración hacia otro con mayor concentración. Las proteínas transportadoras que intervienen en el transporte de moléculas requieren de un aporte energético en forma de ATP. Transporte activo primario. Una de las bombas más importantes de las células animales es la bomba sodio-potasio, que transporta sodio hacia afuera de las células y potasio hacia dentro de ellas, dado que el transporte utiliza ATP como fuente de energía. La bomba sodio-potasio no solo mantiene las concentraciones correctas de sodio y potasio en las células vivas, sino que también desempeña una función importante en la generación de voltaje a través de la membrana celular en las células animales. Transporte activo secundario. Las dos moléculas transportadoras pueden moverse en la misma dirección, es decir, hacia las células, o en direcciones opuestas, que sería hacia adentro y otra hacia afuera de las células. Cuando se mueven en la misma dirección, la proteína que las transporta se llama sinportador. Si se mueven en la dirección opuesta, se llama antiportador. Este transporte se encarga del movimiento de moléculas en contra de su gradiente de concentración. No requiere una fuente directa de energía, ya que utiliza la energía del gradiente electroquímico que genera el transporte activo primario. Si vemos la imagen, se puede ver cómo los iones de sodio entran a la célula en favor de su gradiente, y aprovechando esa energía, se transporta una molécula glucosa en contra de su gradiente. En este caso experimental, se debió crear una membrana con 500 carriers y 500 bombas de ión sodio o potasio. En el recipiente a la izquierda se agregó 9 milimol de cloruro de sodio, y en el de la derecha, agua desionizada. En este caso, no se movió ningún ión, ya que la bomba de ión sodio o ión cloruro, se funciona en contra de su gradiente de concentración. Y como no hay soluto en el otro recipiente, este no se va a mover. En este otro caso, se añade 9 milimol del cloruro de sodio en el recipiente de izquierda, y 9 milimol de cloruro de potasio en el de la derecha. Se fijó el ATP a un minimol. Este procedimiento se detuvo antes de estar completo, ya que se agotó el ATP, que es la fuente de energía, y el soluto requiere de la fuente de energía, ATP, para poder transportarse. Para este experimento utilizamos la misma cantidad de soluto que en el experimento anterior, sin embargo, no se aplica ATP al sistema. Al no aplicar ATP, sí varía la cantidad de soluto transportado, ya que la bomba de sodio y potasio no transporta el soluto, mantiene las concentraciones iniciales en cada recipiente. Para el siguiente experimento, mantenemos como constante las concentraciones de soluto, y se agrega un ATP al sistema. Lo único que varía en estos experimentos es la cantidad de carrier en cada membrana. En el experimento 1, tenemos 500 carrier en la membrana, y en el experimento 2, tenemos 700 carrier en la membrana. En el caso donde se colocaron más carriers, la cantidad de soluto aumenta, dado que la velocidad de transporte es mayor. En el siguiente experimento, ambos solutos difunden, teniendo el sodio una variación de 0,0131 milimol, el potasio varió 0,0088 milimol, donde el sodio se ve más afectado que el potasio. Como pudimos ver en el procedimiento anterior, tuvimos que construir una membrana. Y nace la duda de si permite la difusión simple. Bueno, no la permite, debido a que la bomba de sodio y potasio necesita ATP para poder difundir. Por ello, no se puede por difusión simple, ya que esta no es por medio de energía. Cuando agregamos 9 milimol de ion sodio cloruro en el lado izquierdo de la membrana y 15 milimol de ion sodio y ion cloruro en el otro lado, podemos observar que no hay movimiento del ion sodio, ya que, como se sabe, el agua en base de potasio no difunde si no hay potasio. Como se mencionó anteriormente, el transporte activo necesita energía. Por ello, nace la pregunta de que si hay diferencias y se agrega ATP. Para responder dicha pregunta, se realiza un procedimiento donde en la primera imagen, en el lado derecho, se agrega 9 milimol de ion potasio. Y en la izquierda, 9 milimol de ion sodio, con número de transportadores de glucosa, lo cual está a 700 carrier y se realiza con un milimol de ATP. En la siguiente imagen, se mantienen todos estos valores constantes, excepto la energía, ya que la aumentamos a 3 milimol. Luego de realizar ambos procedimientos, se concluye que a mayor ATP, el equilibrio se puede establecer y la velocidad de transporte es menor. Muchas gracias por su atención.